Mediante comunicado de prensa, Ecopetrol muestra su rechazo al bloqueo que se registra en el sector de Peñas Blancas en el campo Casabellondo. Asegura Ecopetrol en su comunicado que cerca de 200 familias se estarían viendo afectadas por la situación, que señala como acciones de hecho, las cuales ponen en riesgo la continuidad de los proyectos en Casabellondo. Ecopetrol reitera su voluntad de gestionar escenarios de diálogo constructivo y de resolver las inquietudes de las comunidades y hace un llamado a las personas que insisten en mantener las vías de hecho en el sector. El bloqueo afecta a 10 empresas contratistas que ejecutan actividades de perforación, completamiento de pozos, obras civiles, eléctricas y mecánicas. Entre estas empresas están Kumas, Halliburton, Salgado Meléndez, Massa y Weatherford. De mantenerse del bloqueo, Ecopetrol manifiesta que esta situación pone en riesgo la continuidad de los contratos de cerca de 200 trabajadores, ya que por imposibilidad de cumplir con las actividades programadas deben ser suspendidos, lo que afectará a sus familias. Estas acciones de hecho han puesto en riesgo la atención de pozos y estaciones, dado que los trabajadores no pueden acceder a las instalaciones a realizar las labores de mantenimiento y control de las operaciones. Ecopetrol gestionó con la alcaldía de Yondo un espacio de diálogo para escuchar las inquietudes de los manifestantes, al tiempo que solicitó el levantamiento de las acciones de hecho, pero los líderes del bloqueo insisten en mantener la anormalidad en la vía.